El haber llevado a un partido xenófobo, negacionista de la violencia de género, al gobierno de este ayuntamiento, tiene dos nombres. Coalición por el Bierzo e Iván Alonso. Pues señor Ramón, yo estoy encantado que usted me nombre. Nombre también a mi compañero, que lo quiero bien, y tiene mucho que ver también en la historia. Sobre todo porque es que usted al que nombra y lo quiere mal, lo encumbra. Solo hay que ver lo que pasó con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo anterior a su cargo. Lo quitó de en medio y lo encumbró, presidente de la Diputación. Pero es que al que quiere bien, lo defenestra. Presidentes, ministros, compañeras que aspiran al Senado y quedan todos por el camino. Por lo tanto, no veo muy lejos, como usted siga por ese camino, de que efectivamente Coalición por el Bierzo acabe ganándole al Partido Socialista en votos y en escaños para las próximas. Y no se preocupe, que ya seré yo quien hable después de usted en el turno. Lo que pasa es que yo en el primer turno le citaré, para dejarle a usted la réplica, que es mucha ventaja para nosotros. Mire, nosotros hicimos lo que mejor consideramos para Ponferrada y estamos muy orgullosos de ello, porque queremos a esta tierra y queremos a Ponferrada. Lo más cómodo es 11 y 2, 13. Pregúntese por qué no fue ese, la aritmética. Pregúnteselo, porque cualquier observador normal y parcial diría, pero si es lo que cae de cajón, ¿qué pasa? Que no había en Ponferrada, porque yo iba a ser teniente alcalde con usted exactamente igual, mi compañero también, y con la dedicación absoluta del 100%, que era lo que evidentemente se dejó claro en los pactos y en los acuerdos que hubo y en las negociaciones. Por lo tanto, usted siga, siga nombrándome, siga nombrándonos, estaremos encantados. Y por cierto, hágalo aquí, en la sesión, en los plenos, que es donde debe hacerlo. Haga política limpia, usted que tanto habla de que la cosa en su sede. Hágalo aquí, y ahí lo dejo.